Como José del Carmen Osorio fue identificado el hombre ahogado en una quebrada del río en zona rural del municipio de Río de Oro Cesar. Se conoció que Osorio fue encontrado por un vecino de la vereda de San Cristóbal que alertó a la policía local y en cuestión de minutos se hizo el lamentamiento del cadáver. Informaciones preliminares indican que José del Carmen, al parecer, se encontraba ingiriendo bebidas en brigantes cuando sucedió el hecho. ¿Será medicina legal quien determine las verdaderas causas del fallecimiento?